y se cayó bueno menor no dice que es como fuiste la caída como echa un tequila viejo y como no bendito dios hay trabajo ah pues lo bueno que venían de trabajar bendito dios hay trabajo gracias dios pero no habíamos lo de quitarse una rulita salud compara quieres una rulita o una cumbita no 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 una rulita ah bueno cual quieres me compre una cantina te va a costar cincuenta pesos cueste lo que cueste pero este van a ser nomas este la pura entrada nomas unas trofes ya no 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 te quieres completa 500 moros échale Juan Zoria el averreal de nuevo león si señor no fue suficiente besar otra boca busqué mil amantes para olvidar tu amor no fue suficiente tomarme otra copa compre una cantina para ahogar tu adiós aunque presiento que jamás voy a olvidarte ni llorándote el resto de mi vida ni comiéndome a besos mil amantes ni tomándome toda mi cantina tomando y amando me paso las noches y me gané el llanto al amanecer vuelvo a recordarte creo que un poco menos y vuelvo a tratar olvidar de olvidarte otra vez aunque presiento que jamás voy a olvidarte ni llorándote el resto de mi vida ni comiéndome a besos mil amantes ni tomándome toda mi cantina y 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 Gracias por ver el video.